Guarda este video porque te voy a enseñar a conseguir tu primer skin de Lego en Fortnite Vamos a ir paso a paso para poderlo conseguir Antes que nada vamos a tener que ir a esta página Te la voy a dejar en el primer comentario o en la descripción de este video Y vamos a ir en la parte de hasta abajo Aquí donde nos va a decir paso a paso Vamos al paso 1 que es crear una cuenta de Lego Aquí está el programa de Join Lego Insiders Nos vamos para acá Y vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic Vamos a permitir Y en este caso como no tenemos una cuenta Vamos a crear una nueva cuenta de Lego Aquí vamos a llenar todos nuestros datos Creamos nuestra cuenta Nos va a llegar un código de verificación en el correo Así que echétenlo en el teléfono Y ahora sí En este punto le ponemos que mejor no Para que no nos llegue todas sus cosas Y vamos a tenerlo atento ¡Listo! ¡Y listo! Ya tenemos nuestra cuenta de Lego Una vez que tenemos ya nuestra cuenta de Lego Regresamos a esta parte Y aquí vamos ahora sí a la parte número 2 Ok, para las personas que tienen problemas Y no les abre la página de Epic Games Simplemente abren la página de Epic Games normalmente Vámonos a nuestra cuenta Y nos vamos a ir aquí a aplicaciones y cuentas De este lado vamos a ver que ya tenemos estas Y acabamos de crear nuestra cuenta de Lego Así que hay que conectarla Ahora conectamos nuestra cuenta Continuar Y le damos que permitir ¡Listo! Ya se conectó nuestra cuenta de Lego Y ahora sí Hay que esperar ahora hasta el 7 de diciembre Para poder tener nuestra recompensa Ya con eso vamos a tener nuestras dos skins La skin normal y la skin de versión de Lego Bastante bien